¡Eeeh! ¿Qué poco vamos a hacer? Hay dos jugadores que pueden salir Dos jugadores que tienen nombre y apellidos Nacho Fernández y Lucas Vázquez Son dos jugadores que pueden salir, ¿vale? Son jugadores suplentes Jugadores ya con una edad avanzada, ¿no? 29 años para ser suplentes Pues igual, demasiado, ¿no? Lucas Vázquez tiene 28 también Y son dos jugadores que están en decadencia, ¿no? Si miramos aquí la hoja de progreso Pues veis que está ya Están ya bajando los dos, ¿no? Son jugadores suplentes, como digo Jugadores que, bueno Nacho es el tercer central, realmente Y Lucas Vázquez es el último en ataque Sinceramente Y son jugadores y posiciones que podríamos reforzar Problema, si no llegan ofertas Si no vendemos a estos jugadores No voy a mirar a nadie Porque es tontería Así que nada, vamos a ir viendo los partidos Y si llega alguna oferta por uno de estos dos jugadores Nos plantearemos la opción de venderlos Y fichar otros O incluso quedarnos con los que tenemos en plantilla No sé si realmente Un central que... Realmente no tenemos un central que sustituya a Nacho en plantilla No, pensaba que sí No lo tenemos Para Lucas Vázquez Pues igual nos podríamos quedar con Morja Incluso con Peter Krauts Sería mejor buscar un extremo, evidentemente Pero bueno Todo es verlo, ¿no? Partido contra Villarreal Habéis visto el once que va a jugar Vamos allá Estamos a tres del Barça A tres del Atlético Tenemos que seguir sumando de tres en tres Y lo hacemos con esta victoria 1-0 frente al Villarreal justita Pero victoria y tres puntos más El Atlético gana Y el Barça también Así que siguen a tres 19 partidos, un empate, una derrota 19 victorias, perdón 19 victorias, un empate, una derrota Estamos teniendo números increíbles Pero es que el Barça y el Atlético también Y están molestando bastante Lucas Zidane sigue desatando potencial 68 ya de media Pues no sé si será... No sé si seguirá el siguiente partido desatándolo O no, veremos ahora 10 de negociaciones Vamos a ver Kovacic, virtuoso, nivel 1 Vale Vale, me parece... Me parece correcto Y en verdad es que han filtaociño con Zidane Se han roto como jugador eliminado A ver, voy a pasar de jugador eliminado yo creo Yo creo que vamos a pasar de este tío A ver Voy a darle... Mira, voy a darle Porque ahora mismo tenemos sitio aquí, ¿vale? Y no molesta Suena ahí Discord Ha entrado alguien, tío Ha entrado alguien en Discord Madre mía Estoy silenciado Pero no he silenciado el ordenador Porque no esperaba que entrase nadie En fin Me callo y vamos a ver esto Filtraociño tiene novedades Pero Filtraociño ahora mismo No lo puedo subir al primer equipo, ¿vale? Vale, me habéis dicho que me fije En lo de negociar con equipo Y ahí me dicen las probabilidades que hay Hay una alta probabilidad de éxito Vale, pero esto me lo dice con 73 Y me lo dice con 87 ¿Qué pasa? Que evidentemente hay una alta probabilidad con 73 Pero... Con 87 va a haber más probabilidades que con 73 Aunque diga el mismo mensaje Yo entiendo que aunque diga el mismo mensaje Si aquí te está diciendo que tiene un 87% Es que tiene un 87% Y si aquí te está diciendo que tiene un 73% Es que tiene un 73%, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo en un 87%, ¿vale? Lo vamos a dejar así Y ya está No sé ni qué equipo es el que quiere coger los cedidos Y tenemos una oferta O una renovación O tenemos algo aquí Es Luka Zidane Vale, Luka Zidane Venga, vamos a renovarlo A ver, no es un jugador Que vaya a ser importante Pero bueno, ahora está De hecho está subiendo ahora Porque ha empezado a desatar potencial, ¿no? Si no es un jugador que seguramente habría salido del equipo Aquí estáis viendo la progresión que puede llegar a tener ¿No? Veis que ha pegado un cambio brusco ahí Debido a esto, ¿no? Que está desatando potencial ahora Y ahora mismo la evolución va a ser mejor De la que realmente debería tener Entonces estamos viendo que con 22 años Un poco más de 22 años Tendrá Tendrá 70 de media, ¿no? O casi 70 de media Cosa que es una tontería Es una basura Pero bueno, ha mejorado un poco su Su progreso, ¿no? Vamos a renovarlo Y después tenemos aquí Porjara, ¿ha renovado ya? ¿O no ha renovado? Estamos renegociando, ¿vale? Pues creo que no estamos negociando con ninguno más ¿Era filtao ciño? Sí, era filtao ciño Lucas Zidane Y jugador eliminado Así que vamos a seguir avanzando Y vamos a ver qué tal Creo recordar que no nos quedan Muchos contratos por renovar Yo entiendo que hoy vamos a acabar ya con eso Madre mía, dejad de pararme ya, por favor ¿Quién queda? ¿O tenemos una oferta o algo? Oferta por Modric Y por Terry Novedades con Rashford Y se ha roto con Theo Borja y Cancelo Toma ya, que bien Perfecto Me parece perfecto Me parece asombroso Vamos a ver Esto porque No son pocos los que han rechazado La oferta por Modric La vamos a rechazar, ¿vale? Modric Tendrá 34 años y todo lo que tú quieras Pero tiene 88 de media Pocos jugadores hay mejores que él Y ahora mismo En el mercado de invierno Yo no veo No veo No veo quitar a Modric Rashford Vamos a ver Qué podemos hacerte Porque No le puedo bajar el sueldo Pues el sueldo, joder Me quiere pegar un clavazo importante Lo vamos a renovar Hostias Rashford Rashford lleva unas estadísticas increíbles 19 goles y 10 asistencias En 39 partidos Son estadísticas muy buenas Venga, vamos a renovar a Rashford Me quiere clavar Muchísimo Pero No hay muchas más opciones Con Theo han fracasado Vamos a intentarlo otra vez ¿Y quién más había rechazado? Había rechazado a alguien más Ancelo Y el otro Si no me equivoco Es Borja Vale, pues nada Pues tendremos que seguir intentándolo Tío Seguiremos intentándolo Y en algún momento Espero Aceptarán Y aquí tenemos a Terry Terry El cual vamos a Pedirle más aquí al Zagre Paku Que dime tú a mí Qué equipo es este No lo conoce nadie Este equipo Pero bueno Si Terry puede salir cedido Bueno El problema es que no puede salir cedido Porque no tenemos espacio El espacio está siendo un problema El espacio está siendo un problema Pero no solo en esta serie También en la del Liverpool Y estoy seguro de que si tuviese otra Liga Master También seguiría teniendo el mismo problema de espacio En fin Konami sabrá Quizá el año que viene Mete más espacio No lo sé No lo sé Pero falta hace Ofecta por Crouch Vale, la oferta por Crouch es interesante Porque el Crouch No está en el segundo equipo Está ya en el primero Y sí lo podríamos ceder sin problemas Vale Tenemos además un partido Contra un equipo de segunda división Bueno, a ver Es de primera Pero quiero decir que es recién ascendido Y eso hay que verlo También tenemos una oferta por Sergio García Del Everton Y dimentame que Everton es este Porque este Everton no es el de la Premier Este Everton Yo no sé Yo no sé qué Everton es Pero el de la Premier está claro que no Y aquí vamos a ver Tenemos la oferta de Crouch Y no sé si tenemos algo más Hakimi Vale, Hakimi que parece que también va a salir cedido Vale, vamos a Venga, vamos a cederlo también a Hakimi A Crouch Un millón no Un millón me quieren pagar Por la cesión Por la cesión de Crouch Me parece brutal Bueno, estáis viendo aquí la curva de De progreso de Crouch Y la verdad es que está bastante bien Con 19 años Se espera que tenga Yo creo que ahí más o menos Era 77 de media Oye, me parece bastante bueno Crouch Oye, ha rendido muy bien Los partidos que ha jugado Pero sí que es verdad que le viene bien Tener más minutos Y si es en el Benfica Pues que sea en el Benfica Me da igual el equipo que sea La cosa es que No sé yo si en el Benfica Va a tener más minutos que aquí Eso A eso no puedo responderos Vamos al partido Vale Vamos a ir en modo entrenador Porque es un equipo Flojo en teoría CN White Blue El CN White Blue Vale, este es el Tenerife, ¿no? Si es el Tenerife Vale, pues nada Partido contra el Tenerife Lucas Zidane sigue desatando potencial Así que va a seguir como titular Casemiro puede jugar como central, tío 82 y media de central Oye, Casemiro puede jugar como central, ¿eh? Podríamos vender a Nacho Y quedarnos con Casemiro como central, ¿eh? Y no habría ningún problema Porque como medio centro Como medio centro no tendríamos a nadie Pero bueno Da igual ¿Quién va a jugar aquí en el centro de defensa? Closterman puede jugar Que juegue Closterman Venga, que juegue Closterman como central, tío No Creo que no lo he puesto nunca como central Va a jugar ahora, tío Va a jugar ahora Va a tener su oportunidad ahí Va a jugar Kroos Va a jugar Bale Va a jugar Asensio ¿Por qué no? Y Rashford va a jugar como delantero Vale, Bale en la derecha Poco más tocaría yo, ¿eh? Poco más tocaría yo Cancelo puede tener minutos Pero Cancelo es que no me interesa Cancelo es que está transferible Cancelo es que tiene que salir del equipo ya Y no sale No sale No sale porque no llegan ofertas, ¿eh? No porque yo no quiera Vale, vamos a poner a Borja por aquí Por el banquillo Y... Poco más Yo no tocaría mucho más Con este once Con este once nos vamos a ir Al partido contra el Tenerife Tenerife Equipo que... Jodió en su momento Dos ligas, creo, al Madrid Vaya, que bien A mí no me lo va a joder esta, ¿eh? A mí no me lo va a joder esta No, no me lo va a joder el Tenerife, ¿verdad? No No, porque de 21 partidos Hemos empatado uno Y hemos perdido uno Solo Y el Tenerife No nos va a hacer ni empatar Ni perder Jugamos en el colisorio De los deportes Que yo creo que Este estadio es un estadio genérico Y... Jugamos con Lucas Ciudad En portería, tío Sigue desatando potencial A ver hasta cuánto llega Vamos a seguir aprovechándolo, tío Porque... Oye, cuanto más media tenga mejor, ¿no? Rashford tenía ahí la primera De delante de porteros La ha tirado afuera Pero bueno, acaba de empezar esto Todavía queda mucho tiempo Y tiempo también para que el Tenerife llegue Oye, ha llegado y... Y bueno, ha estado bien Lucas Ciudad Vale, va a cross Kovacic Rashford ahora Kovacic Rashford dentro del área Gol Rashford dentro del área Gol Marca el primero Y estamos ya a 0-1 Rashford es un buen... Es un buen jugador, tío Es un... Es un jugador de la hostia Rashford para Bale Bale, corner No, puerta Rashford es muy buen delantero, tío Suplente Es muy bueno, eh Muy bueno El Tenerife volvió a tenerla ahí, eh Ojo al Tenerife Bale Por banda Bale, 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 Bale Bale, 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 Bale Pásala, tío Rashford con Asensio Asensio dentro del área Falla No, no falla ¿Por qué he dicho que falla? Además, marca Quería decir marca Y he dicho falla Madre mía, cómo estoy Bueno, da igual Bale, Bale de nuevo Estamos 0-2 ya con ese gol de Asensio Después asistencia de Rashford, eh Dentro del área con Kroos Le cae el balbo a Rashford Nada Le cae a Asensio, pero No ha conseguido hacer nada 0-2, vale Bien Buen resultado para la primera parte Aunque el Tenerife ha llegado El Tenerife ha llegado Y puede marcar su gol en la segunda, eh Cuidado Cuidado No hay que confiarse El Tenerife También juega Y no lo hace mal Rashford con Carvajal La pone Carvajal No va a llegar Asensio Y le saca la defensa del Tenerife Es Asensio ahora de nuevo Con Rashford Fuera Fuera el disparo de Rashford Y vuelta a empezar Es el Tenerife el que ataca Y ataca Ataca mal Ataca mal Ya tiene Klosterman Que la saca arriba Kozic ahora Con Kroos Kroos para Bale Bale con Rashford Rashford dentro del área Atrás con Kozic Rashford de nuevo Rebota la defensa Vuelve a rebotar Y le saca la defensa del Tenerife Minuto 70 ya de partido Quizá momento de hacer cambios No lo sé Isco estaba jugando Tío Me acabo de enterarte Que Isco estaba jugando Lo digo en serio Me acabo de enterarte Que Isco estaba jugando Hostias Vamos a cambiar a Isco Os lo digo de verdad Me acabo de enterarte Que Isco estaba jugando Que no estoy de cachondeo No estoy de cachondeo Ni mucho menos No estoy de cachondeo Ni mucho menos Me acabo de enterarte Que Isco estaba jugando Bueno Vamos a Dejar Vamos a poner a Bale Juega aquí de medio centro defensivo Hay que quitar a Kozic Vale Hay que quitar a Kozic Y no tengo a quien poner realmente A ver Otra opción es retrasar a Asensio Retrasar a Asensio Poner a ¿Qué haces tío? ¿Por qué? ¿Por qué le doy para abajo Y se va al lateral? Bueno sí Tiene sentido que se vaya al lateral No he dicho nada A ver Kroos que juega aquí de medio centro Y en vez de sacar a Vallejo Pues sacamos a Dybala por ejemplo Vale Pues hemos hecho dos cambios Podríamos hacer un tercero Que podría ser de Borja Que Borja tuviese ahí unos minutos Vamos a tirar a Rashford a la banda Para estos minutos finales Y ya está Con esto nos vamos a Con esto nos vamos a enfrentar aquí a Al Tenerife Estos últimos minutos Va Marcelo Marcelo con Ceballos Ceballos para Borja Borja que la tenía nada más entrar Borja Borja tío Es que huele el gol Y lo huele muy bien tío No ha tenido oportunidad de marcar Pero puede que tenga ahora la última Porque esto va a ser ya la última Seguro Borja con Rashford 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 Que la pone para Borja Remata Rectaza al portero Y acaba el partido Bueno ha tenido dos ocasiones Ha tenido dos ocasiones Borja de marcar En cuanto En dos jugadas Porque no ha habido más Dos jugadas Han acabado con Borja rematando Y con el portero sacándola Rashford Hombre del partido Vale Borja veis 6 de valoración Por encima de Ceballos y Dybala Que apenas han tenido incidencia En el juego 0-2 victoria 3 puntos más Y el Barça Pierde Y el Barça Pierde Así sí tío Así sí El Barça pierde El Atlético ha ganado Sí Pero el Barça pierde Y ya se queda 6 El Atlético sigue a 3 Pero el Barça ya está a 6 Vale Y eso es bueno Eso es muy bueno Vale Lucas Ciudadan sigue Pues nada Pues si sigue desatando potencial Yo voy a seguir poniéndolo O Black tiene que estar desesperado Y Donnarumma ya ni os digo Tienen que estar desesperados Tío pero Oye Lucas Ciudadan está respondiendo Vamos a darle oportunidades A Lucas Ciudadan Y vamos a hacer que suba de media Pues para en algún momento Venderlo O hacer con él lo que sea Pero Que esté con buena media Cuando vayamos a hacer algo Con él Vale Vamos a seguir subiéndolo aquí A Filtado Ciño El precio de la cesión Pero vaya Esto es tontería Porque tenemos el equipo lleno No voy a poder subir A ningún jugador de filial A no ser que venda Y no pinta bien El tema ventas Ya os digo Que no pinta bien El tema ventas Aunque así Vamos a Vamos a seguir negociando Las cesiones Por si en algún momento Surge algo Pues podemos Ceder al jugador que sea ¿No? Ya de negociaciones De nuevo Y rotas con Borja Rotas con Cacelo Y hay novedades Con Con Teo Y con Terry Teo para renovar Terry para salir cedido Pues nada Vamos a ver Teo ¿Qué pasa? Teo Parece tener intención De renovar 82% A ver Vamos a subirle primero los años 72% Madre mía Que locura ¿No? Es que es un 72% Tío Es un porcentaje bastante bajo Pero Es que Vamos a ponerle No le voy a bajar el sueldo Porque no puedo bajarle el sueldo Realmente Y aquí Pues Venga Vamos a dejarse en un 84% Vale 3 años por lo menos El contrato Vamos a renovarlo Cancelo Vamos a insistir Y Borja también Cancelo No lo quiero No lo quiero renovar A Cancelo lo quiero vender Pero si no llegan ofertas Ya me dirás Si no llegan ofertas Ya me dirás Cómo voy a cederlo Cómo voy a venderlo Perdón Vale pues Seguimos negociando Lo de Terry Y seguimos avanzando Y viendo Pues a ver Lo que ocurre ¿No? Tenemos un partido ahora Contra el Granada Creo que es Algún día licenciaré esto Tío Tío en serio Tengo que licenciar esto Tengo que licenciar El fútbol manager también Madre mía Estoy mal Estoy mal Tío Ofertas por Bueno ofertas Son novedades Con Hakimi Sergio García Y Peter Crouch Vale Hakimi y Crouch Van a ser licenciados Sí o sí Sergio García Lo tiene más complicado Veremos Veremos Que podemos hacer con él A ver Hakimi Hakimi Vamos a intentar sacarle El máximo Vale Sé que no me sirve Ahora mismo Es que ahora mismo Tampoco me sirve Para nada sacarle más Es que no me sirve Para nada sacarle más Voy a aceptarlo Y ya está Crouch saldrá como cedido Un millón cuatrocientos Es que mirad el presupuesto De fichajes que tengo Tío Seguiremos pagando su ficha Ha dicho Ha dicho Seguiremos pagando su ficha ¿Por qué seguiré pagando su ficha? La ficha no la va a pagar En FICA Tío ¿En serio? Creo que esto es Porque lo estoy cediendo A mitad de temporada No estoy seguro Pero creo que es por eso Bueno Crouch sale cedido Y Hakimi Si no me rechaza También va a salir cedido Y no me Voy a pasar de negociar Las cesiones Tío Si no me hace falta el dinero ¿Para qué voy a negociar Cesiones, tío? Sí Es que es una tontería Novedades con Filtadociño Vale Filtadociño Se va a quedar así como está ¿Vale? Se va a quedar así como está Porque no Que tampoco No le vamos a hacer nada Ahora mismo Y ha habido algo Que es Crouch Que ya ha salido Vale Pues nada Crouch Se va al Benfica cedido Veremos cómo lo hace Tengo esperanzas Depositadas en él Tío Cuando ha jugado Lo ha hecho bien Tío Lleva 4 goles Y 2 asistencias En 5 partidos Que ha jugado Oye Los números son muy buenos Los números de Crouch En el equipo Son buenos Problema Problema es que tiene 71 de media Problema es que esos partidos Evidentemente los ha jugado Contra equipos De menor categoría Y bueno Pues se nota Se nota Partido de hora contra Granada Y después el Atlético de Madrid Madre mía Eso no lo había visto yo Eso no lo había visto yo Vale Lucas Zidane va a tener su último partido Porque siguiente contra el Atlético Es que no Es que ni me lo planteo Ni me lo planteo Poner a Lucas Zidane En un partido tan importante Vale Podemos hacer algunas rotaciones Puede entrar aquí Teo Podemos dejar a Varane Sí Bueno Ramos ya jugará De hecho puede entrar Vallejo Puede entrar Vallejo Y que Varane descanse un poco Cristiano está bien de forma Pero Igual viene bien sacarlo No lo sé Rashford está ahí Ahí Vamos a sacar a Borja Venga Vamos a darle la oportunidad a Borja Hostias Es que Borja lo rompe todo Borja lo rompe todo Pero bueno Vamos a ponerlo Y podemos sacar a Clusterman También aquí por Carvajal Vale Yo sí Yo esto lo veo un buen auce Vale 91 Espíritu de equipo Está bastante bien Quizá Sería bueno quitar a Rashford No lo sé Quizá sí Quizá sí sería bueno quitar a Rashford No sé qué decir Bueno Vamos a dejar así Vale Y vamos a ver qué tal contra Granada Vamos a ganar a Granada Estamos tres puntos por encima del Atlético Y es obligatorio ganar Para seguir arriba Dos a cero victoria Y el Atlético también gana ¿Para qué va a fallar el Atlético? ¿Para qué? También gana el Barça Así que seguimos a tres Y a seis Y nos enfrentamos al Atlético En el Iba a decir Iba a decir Os juro En el Calderón Es que la costumbre es esa La costumbre es el Calderón Pero no Es el Wanda Nos enfrentamos al Atlético En el Wanda Asensio el Diablo Asensio el Diablo Rashford el Guerrero Teo ha subido 83 antes Creo que es el Comodín Creo que es el Comodín Yo el Comodín se lo pondría a otro jugador El Comodín quizá es Nacho Yo Comodín lo veo más a Nacho Incluso si nos referimos a alguien de medio campo para arriba Asensio quizá Bueno da igual Oferta por Modric Vamos a rechazarla evidentemente Novedades con Terry Con Teo Y Rotas con Borja Y con Cancelo Que no tiene ninguna intención de renovar Pero yo voy a insistir Yo voy a insistir Porque en algún momento espero que me digan que sí Y cuando me digan que sí No voy a negociarles nada Simplemente les voy a aceptar Porque si no Si no es que se puede liar una Que flipas Vale Teo no está dispuesto a negociar nada más Así que lo vamos a aceptar Teo 83 de media Cuidado Cuidado Ha subido de 81 a 83 creo Eso es interesante Es algo que solo pasa en PES Que un jugador coge y te sube 2 puntos directamente Oye es algo curioso Es algo que está ahí No molesta a nadie Está bien tío Está bastante bien Aquí tenemos 3 jugadores que están esperando a salir cedidos ¿Saldrán cedidos? Pues no tiene pinta Porque no tenemos espacio Así que les tocará seguir en el filial ¿Los jugadores se van del filial en algún momento? Yo supongo que sí Yo supongo que en algún momento se irán del filial ¿Cuándo? No lo sé No lo sé No tengo ni idea Día de negociaciones Dejad de pararme ya por favor Novedades con Hakimi Hakimi Vete cedido ya Vete cedido Hakimi de verdad Y Hakimi Se va a ir cedido Yo se iba a decir Lucas Zidane se va a ir del equipo Sí, Lucas Zidane se va a ir del equipo ¿Cuándo? Se va a ir el próximo mercado yo creo O incluso este Vamos a poner a Lucas Zidane transferible Lucas Zidane A ver Ha mejorado su potencial y tal Va a subir más de media Pero tío Que tiene 68 de media con 21 años Que este jugador no vale para nada Que hay jugadores del final que están saliendo mejores Os iba a decir Voy a ponerlo transferible Vale Vale Parece ser que Que está transferible Está cedible Está de todo Lucas Zidane Vale Pues nada Lucas Zidane cuando reciba una oferta Se irá No sé si sigue No sé si sigue con el potencial Pero este partido contra el Atlético No lo va a jugar Lucas Zidane Lo va a jugar O Black O Donnarumma Si O Black no está bien Partido Decisivo Porque si pierdo al Atlético Me empata Y el Barça se queda a 3 Y también decisivo Porque si No pierdo Y gano Me quedo a 6 del Atlético Y a 6 del Barça José Angel Cano confía firmemente en la victoria Pues sí Confío en la victoria Confío en que ganemos el partido Y confío en que eliminemos al Atlético Que eliminemos al Atlético O no Que no es una eliminatoria Pero bueno Sí Confío en que Confío en que En que lo eliminemos de la lucha por la Liga Eso sí Vamos al partido Vamos a ver el 11 El Atlético que sale con Griezmann Vieto La Llana Carrasco Filipe Luis Coque Saúl Defensa de 3 Xavich Jiménez Godín Y lo porteríamos ya Tío No han fichado a nadie con el dinero que les dejé por O Black Me parece curioso Bueno Lucas Ciudad está cansado Además es que no tiene nivel para jugar un partido así O por lo menos yo no creo que tenga nivel para jugar un partido así Carvajal va a entrar en el lateral derecho Cristiano va a entrar en la delantera Cross Va a entrar en el centro del campo Ramos Va a entrar también Varane También va a entrar Van a entrar todos tío Van a entrar todos los importantes Eh Uy Marcelo no Vaya Vaya pues Marcelo no entra Ya ves tú Vaya Asensio tampoco Oye pues confiaba en Asensio Confiaba en poner Asensio Vaya Y Dybala tampoco Pues nada Pues juega Bale Y juega Rashford tío Yo no tengo ningún problema en que juegue Rashford De hecho podríamos poner a Isco Hostia Si Isco es que pierde mucho De segunda punta Pensaba que perdía menos Vale pues nada Pues juega Rashford Juega Rashford No tengo ningún problema en que juegue Rashford No es el primer partido que juega Antes ha hecho un partidazo Contra el Tenerife Y oye Rashford tiene nivel tío ¿Veis? Rashford por ejemplo Si considero que tiene nivel Para jugar Kovacic podría entrar por Ceballos Va a entrar Kovacic Va a entrar Kovacic Va a entrar Kovacic Si Voy a darle la oportunidad a Kovacic Porque va a ser el sustituto de Modric Casi seguro En fin Llega el partido contra el Atlético Y muestran ahí a Teo Exjugador del Atlético de Madrid Increíble Este juego se la saca Todo el rato Saltamos partido Si ganamos Si ganamos Tenemos ahí la liga Si ganamos Tenemos ahí la liga Si ganamos Tenemos ahí la liga 0-4 Y para casa 0-4 en el Wanda Y para casa Y para casa Y nos ponemos a 6 Nos ponemos a 6 Con unos números brutales 51 goles a favor 5 en contra 22 victorias 1 empate 1 sola derrota Es que vamos camino De los 100 puntos Vamos camino De los 100 puntos Ojo cuidado Ojo cuidado Que se puede venir Llevamos 24 partidos Quedan 14 Y si gano 11 De esos 14 Llego a 100 puntos Cuidado Cuidado Lo que se puede venir Bueno Lucas Zidane Que sigue desatando potencial Sin jugar Ya y sin nada Este jugador es increíble Este jugador es increíble Pero no llega a ninguna oferta Por él Pensaba que Pensaba que había novedades No Se han roto Se han roto Como llevan rompiéndose Todo el rato Velodynote Gareth Bale El mote Yo no sé los motes De donde los sacan De verdad Me parece increíble Me parece increíble El tema de los motes Pero bueno Borja Borja renuévame Anda Renuévame Borja Yo creo que ya en cada partido Que quede de modo entrenador Va a jugar Borja Para que no se vaya Hay que intentar Por todos los medios Que no se vaya Seguimos teniendo 32 jugadores De verdad Porque no ha llegado A ninguna oferta Por Nacho Ni por Lucas Vázquez Ni por Lucas Zidane Ni por nadie Y lo vamos A dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Deciros Me podéis dejar en comentarios Algún central Algún extremo Para Sustituir A Lucas Vázquez o Nacho Si llegase alguna oferta De aquí al final del mercado Que no tiene pinta Así que nada Dejadme en comentarios Algún central Algún extremo derecho Que pueda sustituir A uno de estos jugadores Como digo Y Bueno pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como me he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!